Por su parte, el Albacete Balompié comienza la pretemporada el próximo 11 de julio y ya tiene tres asignados amistosos. El primero será ante el Rayo Majadahonda el miércoles 27 de julio a las 8 de la tarde en la ciudad deportiva Andrés Iniesta. Tres días después, el equipo viaja a Madrid para enfrentarse en Butarque al Leganés. Y a la semana siguiente, el 6 de agosto, el Carlos Belmonte acogerá el ya tradicional Albacete Balompié Getafe.